hoy tengo antojo de comer papas así que vamos a buscar una papa tropical como esta playa así que corillo nos vemos dímelo, dímelo, dímelo mi gente acabamos de llegar a tenemos papa vamos a ver cómo sabe esto hace tiempo le tenía ganas a una papa asada así que vamos a ver mira lo que hay aquí dentro nos vemos bueno mi gente tenemos papas llegamos al verdad yo le tenía ganas a las papas así que venimos para acá excelente nos encontramos con sus propietarios Lenis Pérez Magdalis San Juan duro duro Lenis y Magda Magdalis Magdalis cuéntenos que tenemos papa háblame detrás del nombre y verdad y vende su negocio véngalo para que la gente venga para acá seguro tenemos papas un concepto de papas asadas y batatas asadas las cuales pues eso es mayormente lo que nos dedicamos si tenemos unos complementos como nachos burritos y taquitos pero nuestro fuerte son las papas y las batatas asadas el concepto del nombre pues fue una idea que me llegó prácticamente pues del vaticano ya que cuando nombran un papa dicen habemos papa y yo pensé que ahí había un nombre como por negocio que duro se lo dije a mi esposa y creamos el concepto de tenemos papas ok ok y cuéntame cuánto tiempo llevan aquí cumplimos en diciembre de 14 un año y llevamos aproximadamente un año y dos meses perfecto pues nada mi gente ya vieron o van a ver en el vídeo el área que se ve lo más chucho en esto para pasarla en familia y verdad esto es súper friendly así que vamos a ver con lo que ellos cuentan a ver con qué nos muquean ya que yo tengo ganas de papa así que lo tengo ya mismo la madre mía mi gente miren esto tenemos papas pero también tenemos nachos miren estos nachos mi gente yo voy a coger las alteras de la madre esto está otro nivel otro nivel así que vamos a ver yo tenía ganas de papa pero me salieron unos nachitos también así que vamos a darle a esto corillo vamos a ver vamos a ver oye yo no sé pero a ti yo promete miren esto miren lo que yo les digo al parecer ellos saben que a mi me encanta la cebolla lila mira y me la echaron ahí ellos ellos son unos duros ellos saben que me gusta la cebolla lila yo amo la cebolla lila el que ve todos mis vídeos en todos se los repito porque en todos le ponen algo cebolla lila estoy hablando mucho vamos a comer en la madre esa carne tiene el sazón tropical y boricua que nosotros buscamos en todos los nachos mi gente no esto está esto es como dice el gran Michael el pequeño gigante esto es una experiencia religiosa qué rico esto no es tenedor qué tenedor vamos a barrarnos nos chupamos los dedos y ya se acabó vamos a ver wow no sé que no podemos morir con la boca llena pero esto es inevitable a ver la madre vamos a probar la salsa que es de la casa es picante picante yo no tolero mucho el pique pero le metemos y entiendo que es de guayaba así que vamos a darle vamos a darle wow la buena vamos a probarlo con todo con la combi completa vamos a ver vamos a ver ya lo tiene un picor bueno no es no es muy picante brega es pasable no vengan con la changuería wow yo no soy amante de los dulces y salados pero hace una combinación espectacular eh yo creo que la guayaba le da el mejor sabor ¿verdad? a todas las cosas estos nachos están aprobados por comiendo tropical pero hay que probar las papas tengo ganas de papa así que vamos para el próximo plato a ver cómo sabe esto por ello vemos para el próximo que les puedo decir ya por fin se me dio por ello esto es la yellow papa miren eso tiene queso pollo obviamente papa y miren estos dos amarillitos miren ahí encima esperando que yo les dé el ñaki de la vida y verdad los nachitos viene hey esto es una papa de la madre si tú no te llenas con esto tú eres el clotón de la vida eh así que vamos a darle el diente ah y nos voy a faltar ese pique ese pique lo dejé ahí porque en verdad le di un buen sabor así que vamos a ver cómo está esta papa voy a probarlo con todo con el queso con el pollo la papita y por el lado le metemos el nacho y así esto está bien preñado en verdad esto está bien preñado estos no son papas ciegas go mmm jamás yo pensé que la combinación de el amarillo con la papa iba a funcionar nunca me había pasado por la mente una papa con amarillo pero wow un toque espectacular el amarillito está en el punto ese no necesitas cuchillo aquí no vengan con si te manchas los dos te chupas los dos y nos fuimos ya lo mi gente en verdad está bien buena está en la madre vamos a seguir con esto vamos a seguir con esto que yo creo que ellos me dicen que hay otro plato ellos me ven gordito y parece que se creen que yo me como el mundo pero no no esto esto sí es un ñaki mmm 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 wow en serio ese amarillo le da un sabor mmm me sorprendieron un montón en serio porque nunca había visto esa combinación como les dije ahorita de papa y amarillo esta yellow si te gusta yellow papa tienes que pedirla cuando venga le diga mira el chico tropical me dijo que pidiera yellow papa así que vamos a darle vamos a seguir dándole mmm pero voy a seguir comiendo nos vemos y ahorita vengo con el round 3 vamos a ver que me traen así que bueno llegó la parte final pero la parte mira más preñada una papa tripleta esto tiene de todas las carnes esto tiene todos los power y como ellos me dicen todas las papas vienen con nacho o sea no te vas a comer una papita sola además de que mire que preña está no te la vas a comer sola te puedes dar el complemento como yo hacía era el ñaki y te comes la papa esta es una papa tripleta se ve súper bien me encanta como se ve así que si se ve como sabe vamos a ver vamos a ver corillo ya che esta gente me mató las ganas que yo le tenía a las papas a ver vamos a ver ya esa esa papa anterior de amarillo me mató pero ustedes no saben de qué manera estoy enamorado de esa papa vamos a ver aquí se vino completa espérate espérate wow miren 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 esta papa esta papa tiene carne como la carne molida con el sabor espectacular que los distingue jamón bacon queso potato sticks miren crunchy esto no hay en ningún lado con nachos y todo y puedes tipearlo con los nachos miren eso wow 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 definitivamente esta gente tiene papas y de la madre miren miren tienen que venir en familia acuérdense en todos los videos se los digo esto es un ambiente familiar hay estacionamiento me voy a dejar las redes sociales del corillo les voy a dejar el location solamente tienes que miren darle description bajar location y te va a tirar en google maps directito aquí así que no hay excusa de que no lo encontré en google no lo encontré aquí no en youtube tú le das para abajo google maps y vas a llegar directito aquí ah tenemos papas miren a eso sí te van a tratar como un dios wow yo voy a seguir aquí comiendo porque me queda bastante gracias por sintonizar mi gente no olviden suscribirse seguirnos en facebook instagram seguir al corillo seguir lo importante y suscribirse en youtube por favor mi gente así que nos vemos y próximamente tendremos más episodios corillo nos vemos chau 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 chau